Con motivo del atentado terrorista que sucedió en la ciudad de París hace unas semanas, los franceses se manifestaron masivamente. Cerca de un millón de personas desfilaron, marcharon por las calles de París en lo que se llamó precisamente la Marcha Republicana. El énfasis en esa marcha era recordar a sí mismos y a todo el mundo que Francia quiere ser un lugar donde existe la libertad de expresión. Pero hay algo muy interesante que leí sobre esos atentados. En los múltiples análisis que se hacen cuando una cosa de estas sucede, creo que alguien tuvo particular sensatez, porque escribió lo siguiente. La República, la República Francesa, está firmemente asentada sobre tres principios y no solamente uno. Esos tres principios o tres lemas son los de la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Aquella Marcha Republicana enfatizaba la libertad. Queremos vivir en un país donde hay libertad de expresión. Muy bien, y este hombre pregunta, el autor de este artículo, ¿y dónde quedan los otros dos principios? Necesitamos libertad, pero también queremos igualdad y queremos fraternidad. De una manera discreta, pero suficientemente clara, este hombre mostraba como cuando se empieza a insultar a las otras personas, como aquella revista francesa insultó y sigue insultando a los cristianos y a los musulmanes, cuando se crea un lenguaje de agresividad, de desprecio, de burla, frente a otras religiones, frente a las creencias de otras personas. ¿Qué clase de fraternidad va a ser posible? Por supuesto, no es que este hombre, y no es que yo mismo, esté negando la importancia de un ambiente de libertad de conciencia y de libertad de expresión. Lo interesante es ver que cuando se absolutiza la libertad, llega un momento en el que se despedaza la fraternidad. Pero hay otro elemento. Francia se ha sentido muchas veces orgullosa de su carácter laico, aconfesional, la Francia que conocemos, la Francia contemporánea. Y entonces uno se pregunta, allí donde no hay una referencia a Dios, ¿qué clase de fraternidad va a ser posible? Porque este hombre dice, necesitamos cuidar la libertad, pero necesitamos también cuidar la igualdad y la fraternidad. Vamos a suponer que el tema de la igualdad se puede resolver con un buen gobierno y con unos buenos órganos de justicia. Correcto, pero ¿y el otro principio? ¿Y la fraternidad de dónde la vas a sacar? ¿Qué es la fraternidad? ¿Es simplemente marchar con brazos unidos por las calles de París? ¿Eso es fraternidad? Yo lo que veo ahí más bien es una multitud asustada. Entonces date cuenta que donde no hay una referencia a Dios, la palabra fraternidad queda completamente perdida. Y por supuesto esto lo relaciono con el Evangelio del día de hoy, capítulo tercero de San Marcos, donde Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos. Es decir, algo elemental, para ser hermanos tenemos que ser primero hijos. Y para ser hijos tiene que haber un Padre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de cada uno de los que así precisamente le invocamos, Padre nuestro. Allí donde se quita a Dios, allí donde se olvida a Dios, no es posible la fraternidad. La fraternidad se convierte en una palabra bonita, se convierte en un comodín, se convierte en un lema para una marcha, pero no puede ser una realidad. Necesitamos volver de todo corazón a Jesucristo. Necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos redescubrir su Evangelio y en él redescubrirnos hijos amadísimos de un mismo Padre. Amén.